Hoy estamos inaugurando con un montón de amigos, de gente que viene trabajando ya hace mucho junto a mí en este camino, en este largo camino que hemos llevado adelante, que es con una meta en común la Intendencia de la Ciudad. Así que este es un local para los amigos, para todo aquel que quiera estar informado, saber qué vamos a hacer, acompañarnos. Así que es un lugar en común para poder estar en estos momentos tan importantes que son las elecciones que se vienen ahora, ya pronto, el 30 de julio. Una preguntita, Germán, como para romper el hielo. ¿Qué te decidió a consolidar tu candidatura dentro de la Unión Cívica Radical? Lo digo siempre cuando estoy con cualquier persona. La gente que tiene ganas de cambiar la ciudad, gente que quiere no solo cambiar, sino ser parte de una transformación importante. y este es el objetivo que tenemos todos, las metas que no hemos trazado. Sabemos que no es fácil, que siempre hay piedras en el camino, pero creo que de eso se trata. Para cumplir los objetivos y las metas hay que pasar por un camino de piedras y lo estamos transitando, lo hemos pasado y eso es lo que nos hace mucho más fuertes todavía. ¿Hay varios candidatos? ¿Están abiertos ustedes al diálogo, Germán? Nosotros siempre estuvimos abiertos a todo el tipo de diálogo que haya, que sea necesario. Sí, nosotros tenemos nuestra postura, creo que somos uno de los equipos que tiene muchas propuestas para dar para la ciudad y estamos dispuestos a tener diálogo. Sí, obvio, nuestro objetivo es la intendencia y ahí vamos, ¿no? Así que estamos totalmente a disposición de quien tenga o quiera llegarse y charlar con nosotros. ¿Usted conoce la fecha oficialmente de la interna por parte de la Unión Cívica Radical? Sí, el día 30 de julio es la interna, el partido ya nos lo ha comunicado, va a ser una interna hasta ahora de Unión Cívica Radical y vale aclarar que puede votar todo aquel afiliado al partido o el independiente que no figure en ninguna afiliación de otros partidos políticos. ¿Qué opinión te merece el hecho de que solamente participen los afiliados radicales? O los que no estén afiliados. Mirá, yo siempre digo esto. Los miembros del PRO, digamos, juntos por el cambio. Las condiciones están dadas para que participemos como corresponde. Yo en este caso soy afiliado radical y me debo al partido y si el partido cree que son las condiciones para hacerlo, a ver, no hay que buscar excusas. Uno cuando quiere llegar a una meta tiene que buscar todos los caminos posibles para lograrlo y si estos caminos hoy son de esta manera, ahí estamos para trabajar en pos de la gente y bueno, toda la gente que está hoy acá sabe perfectamente que lo que buscamos no es ningún interés personal, sino un interés colectivo. Hay que trabajar en ambientes totalmente, desde lo que es basura a lo que es recolección, a lo que es parquetau. Hay que trabajar fundamentalmente el tránsito en la ciudad. No solo tránsito, hablo de los vehículos, sino también de los estacionamientos, de las reglas, de las normas. No hay una educación con respecto a esto. Hablando de educación, lo que es educación formal, Belville se ha quedado atrasado hace muchos años porque no tiene una educación terciaria, universitaria, tecnicaturas que pueda generarle a los estudiantes belvillenses no solo la posibilidad de estudiar en la ciudad sin tener gastos de viajar, que hoy hasta la virtualidad existe, entonces tenemos la posibilidad de conseguir esto, sino también darle a los estudiantes belvillenses la posibilidad de que se queden acá y que podamos generar técnicos preparados para poder desarrollar emprendimientos y ahí va ligado a la producción. Hay que trabajar con el comercio y con la industria y dividir, sectorizar, trabajar con las pymes, con los emprendedores, trabajar con las empresas grandes porque no es que las empresas grandes tampoco no hay que acompañarlas, hay que acompañarlas porque hay muchas cosas que hay que ir trabajando. Reducción de impuestos del automotor es un tema que yo siempre digo, uno no puede dar números porque hay que estar adentro para dar números, pero sí hay que trabajarlo, tenemos uno de los impuestos más caros de la provincia, también tenemos que trabajar con lo que tiene que ver con, tenemos que armar un centro de monitoreo, un centro de control estadístico, no sabemos cuántos accidentes de tránsito hay, no sabemos cuántas motos hay en la ciudad, no sabemos cuántas situaciones hay, no sabemos qué pasa, damos bolsones, no sabemos si la gente que lo está recibiendo corresponde, o sea, hay que hacer una estadística, un estudio para saber cómo estamos, para de esa manera, como siempre digo, trabajar sobre el fondo de la cuestión, no sobre tapar con una solución rápida y después continuar como estamos siempre con los mismos problemas.